solicitarle pueda usted instruir a la Secretaría a que dé lectura solo a dos párrafos de dos distintos artículos de la Constitución General de la República. Quisiera pedirle que pudiera leer el segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución y el inciso E del segundo párrafo del artículo 130. Con mucho gusto restable... En los decretos que se expidan no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al hombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y las torturas, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político. Gracias, señor presidente, señores compañeras diputadas, compañeros diputados. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos da el marco fundamental de esta misma reforma. El 29 de la constitución que reformamos, artículo y reforma que ha sido altamente ponderada en esta legislatura, como de las de mayor calado en términos de reformas constitucionales, estableció para el legislador, para el Estado mexicano, el mandato fundamental de que no pueden restringirse en forma y modo alguno las libertades de pensamiento y de conciencia. Hicimos de la reforma constitucional al 29 en materia de derechos humanos la homologación con los tratados internacionales que ya México había suscrito desde 1981, que había suscrito desde antes y que el Senado de la República ratificó en 1981, como el Pacto de San José de Costa Rica que establece con toda claridad los contenidos de la libertad religiosa y los contenidos de la libertad de cultos. No es una discusión que tenga que ver con religión alguna, no es una discusión que tenga que ver con iglesia en particular, menos es una discusión que tenga que ver propiamente con asociaciones religiosas. Entonces, estamos hablando de un derecho humano fundamental, la libertad de conciencia que entraña la libertad de creer o no creer, la libertad de asumir un tipo de relación con Dios a partir de un reconocimiento de su existencia, pero también es un derecho para definir una no relación a partir de la incredulidad. El 130 es el artículo que limita a hacer de la religión, de lo religioso, un acto político. Porque efectivamente cuando el Estado vuelve oficial la religión, no solo atenta contra el derecho de libertad de conciencia, de libertad de creencia de los demás, el Estado se agota. Esa es la verdadera laicidad. Compañeras, yo soy católico, pero creo en el Estado laico y en el principio fundamental de la división de la Iglesia y el Estado en México. Asumo que uno de los grandes aciertos de la reforma y del presidente Juárez fue establecer exactamente los límites del campo de lo necesario, que es el campo de lo religioso, frente al campo de lo contingente, que es el campo de la política. Creo en el Estado laico, pero la laicidad es una neutralidad positiva frente a las religiones, no es una persecución de lo religioso, no es una restricción de la creencia o no en Dios. La laicidad es la imparcialidad que el Estado debe mantener frente a todos aquellos que toman una decisión de creer o no creer. Creo en el Estado laico y precisamente porque creo en el Estado laico afirmo que esta reforma no atenta contra la esencia del Estado laico ni vulnera el principio de división de la Iglesia y el Estado. Puede haber interpretaciones, extrapolaciones, puede haber incluso aquí descalificaciones a las creencias que tenemos otros. No prestigia distorsionar y distraer el sentido de este dictamen y de esta discusión. No es un tema de religión, compañeros, es un tema esencial de derechos humanos, de modernización, de homologación de México con el mundo democrático en donde para que la libertad de conciencia sea plena debe ser cabal la libertad religiosa y para que la libertad religiosa sea completa debe haber libertad de culto. México, dejémonos de esas rémoras decimonónicas del jacobinismo trasnochado. México tiene que mirar en materia de derechos humanos como mira el mundo, respetando a los hombres que creen y a los hombres que no creen. Que nadie se avergüence de creer, pero que todo mundo sea respetado también cuando no cree. Ese es el laicismo, esa es la neutralidad del Estado frente a las religiones. Por su atención, muchas gracias.